Hola amigos, hoy vamos a hablar de ebikes, ok, porque me da que después de esta crisis del coronavirus, muchos vamos a empezar a salir a hacer base con la ebike como hice yo este invierno, porque mira que vamos a tener las piernas, por mucho rodillo cagado vamos a tener las piernas más secas que el copón, así que se me ha ocurrido, es otro vídeo de los que yo tenía en la cabeza grabar y qué mejor momento que ahora, sobre las cinco ebikes que a mí me han parecido por lo menos más interesantes sobre el papel para este año 2020 o para los meses subsiguientes, vale, voy a empezar por la posición número 5 para hablar de una ebike que yo no he probado, porque obviamente es una de las que tenía pretente de probar, pero chaval me loco, no me ha dado tiempo, y me parece muy interesante, pero creo que ya he cogido suficientes ebikes para poder hablar sobre ventajas e inconvenientes, por lo menos sobre el papel de ella, ya sabéis que normalmente me gusta siempre probar las cosas, pero creo que estas son unas circunstancias especiales y creo que me voy a atrever a decir un par de cosas de dos de ellas, perdón, mejor dicho, de tres de ellas sin haberlas probado y a pendiente de confirmación en el momento que las pruebe, si es que llego a probarlas. En el puesto número 5 tenemos ahora mismo al monstruo en lo que es batería del mundo de las ebikes, Olympia EX900, aquí os pondré ahora una foto, estamos hablando de una ebike con una concepción agresiva en el sentido de la autonomía, ebike con batería de 900 vatios, 900 vatios señores, flipas, con 900 vatios tienes para hacer virtualmente lo que te dé la gana, esa es la ventaja, que vas a poder afrontar prácticamente cualquier recorrido de cualquier distancia que te pongan por delante, la mala noticia, el peso, es una ebike que se nos va a 27 kilos de peso, que es lo que el principal inconveniente de ese peso, pues que en rutas muy técnicas, en rutas donde haya que patear, donde haya que empujar la bici o para arriba o para abajo, agüita para tirar de eso, es una bici por ejemplo perfecta para hacerte, pongo por caso, para hacerte el soplado, por ejemplo, porque ahí no vas a tener que empujar la bici en ningún momento, sería magnífica para este tipo de bicis, para rutas pisteras, para rutas muy técnicas, como tengas que poner el pie, ostras, date por fastidiado, pero en concepto, a mí me gusta, me gusta ya que apuesten por una autonomía bestia para, si no tienes que poner pie a tierra en una ruta, pues te lo vas a pasar en grande y ya te va a dar igual distancia y te va a dar igual desnivel, o sea que el invento me gusta, pero con el inconveniente claro de que te va a limitar mucho en rutas muy muy técnicas. En el puesto número 4, pues es una marca que tiene ya de por detrás, en cuanto que la diga, una garantía de calidad en lo que se refiere al descenso, en eso le es una e-bike que me encantaría probar y es la marca Rocky Mountaineer, marca de Canadá, con lo cual si digo Canadá, digo el paraíso del descenso, Whistler, digo certificado que eso es un bicicletón, está clarísimo. Además Rocky Mountaineer se ha diseñado todo ellos mismos, rollo Specialized, han hecho su propio motor, sus propias geometrías, enfocadas clarísimamente a que la bici apenas varíe diferencia con las bicis tradicionales, así que tiene una pintaza espectacular, un conocido mío ya la tiene y dice que es otro mundo, en el descenso es otro mundo, es una bici concebida para lo que es y encima el motor tiene unos 600, 600 y pico vatios que casi te dan autonomía por lo optimizado que está, como si fuera un motor de 800 vatios en otras bicis, es decir, autonomía la que quieras. Me parece una pasada de concepto. Es una bici que me molaría muchísimo probar, Rocky Mountaineer, Canadá, descenso, garantía segura. Puesto número 3, entramos en lo que son las bicis no bicis de descenso puras, sino más bien bicis trail, que posiblemente ahora mismo sea el abanico más grande en el mundo de la SEBIKE. Puesto número 3, el concepto a nivel de concepto, el concepto más chulo del año 2020 Specialized ha lanzado la Turbo Levo SL. Estamos hablando de una bici ya de unos 17 kilos, la que han jugado a hacerla mucho más ligera, mucho más ágil, baterías de menor cantidad, pero a la que se le puede poner aquí en el portavidón un suplemento de batería para que tenga más autonomía y han simplificado mucho. La ayuda solamente te va a ayudar el doble de la potencia de pedalada, es decir, no tiene cuatro modos o tres modos, solamente tiene dos modos y para hacer así mucho más versátil y mucho más entre comillas, mucho más simple, mucho más tonta. El concepto es guapísimo, me parece que por ahí va a tirar el futuro de las SEBIKE por aligerarlas y que se parezcan cada vez más a las bicis de descenso o las bicis trail tradicionales. Seguro que es una bici súper ágil y que se notarán esos 3, 4 o 5 kilos, incluso diferencia con otras SEBIKE, se notarán una barbaridad. Esta es la bici que más cerca tenía de probar, pero lamentablemente pues no ha habido lugar. Sin embargo, es una bici que tiene un hándicap y además muy gordo y además que aprovecho la ocasión, ya sabéis que yo soy de pringarme y últimamente más, pues si hace falta me pringo. Me parece un atropello, me parece una aberración el precio que tiene la edición, la edición Swork SL. Ojo, en esto, para mí, a nivel de marketing especial, ahí se lo ha hecho muy mal, porque ha lanzado esta bici como si solo existiera la Swork SL de... 14.000 euros. De verdad, hay que tener un tonillo flojo o que te sobre mucho la pasta, y si te sobra mucho la pasta, fenomenal, gástate lo que quieras para gastarse 14.000 pavos en una bici. A mí, ya digo, el concepto me parece súper guay, me parece el futuro, pero esa edición me parece un canteo, o sea, que está hecho con carbono de unicornio, de cuerno de unicornio, o sea, los frenos que son de cerámica del Hades, o sea, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Pero, en fin, como digo, el concepto me gusta, pero, como decía, lo han hecho muy mal a nivel de marketing, porque hay una Turbo Levo SL Specialized que vale posiblemente 400-500 euros de diferencia con la Turbo Levo normal. Es decir, no nos tenemos que ir, que ya son caras, ojo, cuidado, que ya son caras, pero no nos tenemos que ir a los 14.000 euros, a lo mejor por la módica cantidad de 5.000, 6.000 o 7.000, pues comparando con la otra tienes esa opción, y eso parece que nadie se ha enterado por lo que he podido leer. Pero bueno, insisto, a nivel de concepto, para mí es la bici top de este 2020, pero la pongo en la posición 3 porque no he tenido ocasión de probarla. Igual la pruebo y digo, Dios, esta es la number one, pero a priori, sobre el papel, yo la dejo en la posición 3. Posición 2, amigos, pues ha habido una evolución cortita, pero interesante, de la Canyon Spectral, la Canyon Spectral On Bicic Trail 150 milímetros, de la que tuve ocasión de probar la versión anterior en Ainsha, que pudisteis ver el vídeo, por aquí os lo linkaré, y han sacado una versión muy continuista, pero ya integrando la batería estéticamente muchísimo más bonita, o sea, ahí Canyon se la ha ocurrido, la han hecho estéticamente muchísimo más bonita, interesante detalle es que sigue manteniendo el puerto USB, a mí me parece un detalle realmente interesante, mantiene la doble geometría que me gustó mucho, el 29 delante, 27 y medio detrás, creo que eso fue un acierto, y siguen apostando por el motor Shimano, no he tenido ocasión de probar este nuevo motor Shimano, pero esta es la bici número uno que tengo en la cola de espera para poder probar, ya la tengo pedida, o sea que, y haz falta de probarlo, me tengo que coger la referencia del modelo anterior, y con diferencia, ya lo visteis en los vídeos de Ainsha, era el motor más goloso de batería, era el motor que más gastaba batería, así como sus prestaciones eran excelentes a nivel de entrega de potencia y todo, pero a nivel de batería, dejaba un poquito que desear, con el motor nuevo, no lo sé, también, como está recién lanzada, la han lanzado esta semana, no he visto que den opción para poder incorporar una batería de 700 vatios, eso a mí de primera me parece un error, pero bueno, como la acaban de lanzar, igual es que todavía no existe la opción, me extraña, lo normal es que la lancen, pero a día de hoy, yo hablo ahora mismo a mi 500 vatios de batería, en esa bici, para hacer recorridos rollo costa blanca, etc., no me los da, pero bueno, en cualquier caso, a mí estéticamente me mola mogollón el cambio que le han hecho, y que siga manteniendo la doble geometría, más o menos mismo porcentaje de grado de lanzada, muy similar, pero tengo muchas ganas de probarla. Y en el puesto número 1, para mí, sigo diciendo que a nivel de balanceo para una bici verdaderamente versátil, sigue siendo la Turbo Levo de Specialized, tanto la versión de 2019 como la de 2020, que son prácticamente idénticas, prácticamente idénticas. Especializarse muy bien en apostar por su propio motor, es el motor, como dije en su día, es el motor más silencioso, que eso parece que no, pero cuando ya llevas horas, se agradece que el motor sea silencioso, y sigue teniendo, estéticamente está curradísima, sigue teniendo detalles como esto de aquí, que lo van incorporando a la Orbea, pero la Orbea ni la he probado, ni tampoco sobre el papel tenga algo que me parece interesante, lo de tener aquí las herramientas, me parece súper guay, en fin, sigue siendo una bici súper versátil, súper sólida, súper para todos los terrenos, maravillosa, opciones de batería, las que quieras. Hay ahora mismo una oferta, que si queréis pillarla por ahí, la bici de la Turbo Levo de 2019, que es esta, que es la que tengo yo, con batería de 700, con batería de 700, al mismo precio que la de 500, me parece una pasada, porque la batería estamos hablando que vale unos mil, mil y pico pavos la batería de 700, o sea que me parece ahora mismo la opción, sin duda, más interesante. Así que ahora chavales, espero haberos aportado un poquito de luz, electricidad, sobre las e-bikes. Chao chicos. Posdata, interesante amigos, ¿qué puedes conseguir con la Turbo Levo de Specialized y una batería de 700? Pues certificado por un compañero de Ciudad Real, con el que he estado hablando estos últimos dos meses, que se ha decidido a comprarla, por consejo mío, porque ha hecho una ruta de 110 kilómetros y 2.400 metros de desnivel, y aún así le ha sobrado un 15% de batería. Eso es lo que consigues con esta bici y una batería de 700 vatios. Por supuesto, en modo eco, al 20%, que es como la tengo yo. 110 kilómetros, 2.400 metros de desnivel positivo, y aún le ha sobrado batería. Agüita lo que se puede hacer con una batería de 700 en esta bici. Ahora chicos, ahora sí. Chao.